Hoy recuerdo los besos que nos dimos Amor yo te prometo no los voy a olvidar Esos labios que llevo aquí en mi mente En otra boca no los voy a encontrar Tienes la magia de enamorar al hombre Con la misma dulzura que lo hace pa' besar Eres muy linda y por eso te amo Amor te pido no me vayas a olvidar Eres muy linda y por eso te amo Amor te pido no me vayas a olvidar Nunca en la vida estuve enamorado Jamal te había pensado en dar yo tanto amor Pero esos labios que son irresistibles Te conquistaron mi pobre corazón Eres muy tierna y por eso te quiero Amor yo te prometo no te voy a cambiar Porque el amor que yo siento por ti A otra mujer no le quisiera dar Porque el amor que yo siento por ti A otra mujer no le quisiera dar Nunca quisiera alejarme de ti Sé que por la distancia me puedes olvidar Y tengo miedo que otro pruebe en sus labios Y enamorado me la quiera quitar Nunca te pido con amor y cariño Que tus divinos labios sean solo para mi Nunca le acepto que otro hombre los besara Soy muy celoso y los quiero para mí Nunca le acepto que otro hombre los besara Soy muy celoso y los quiero para mí